Bueno, ¿qué tal? Otra vez transmitiendo en vivo nuevamente. Un poco tarde, pero bueno, es fin de semana, sábado. Así que, bueno, la idea de hoy es probar unas nuevas pinturitas que tengo por ahí. Y las pinturas que voy a usar hoy, que voy a probar, a ver, a ver, a ver si se llega a ver ahí, que voy a probar. Sí, son unas pinturas fluorescentes que traje de Costa Rica. Así que este video se lo voy a dedicar a unos amigos ticos. Que desde sus tierras trajimos algunas, algo parecido a lo que hacen ellos allá, que no es fileteado porteño. Se llaman colochos costarricenses. Sí, y yo vine fascinada ya con algunas cositas, por ejemplo. Sí, este es un carrito típico de allá, de Sarchí. Obviamente que en otro momento quizás voy a hablar un poco más del tema y voy a mostrar algunas cosas. Yo estuve practicando en una... Acá tengo algunas prácticas que estuve haciendo cuando vine allá. Sí, porque quedé fascinada el tema de los colochos. Se parecen muchísimo a los carros fileteados de acá. Entonces es como que vine fascinada, ¿no? Y estuve practicando algunas cosas. Pero bueno, los colochos costarricenses son algo, algo parecido. Pero no, no, no. Si bien tienen... Otro video voy a hablar del tema. Hoy va a ser probar las pinturitas estas Fluor. Y este programa entonces se lo voy a dedicar a mis amigos Ticos, Heysel y Chema, de allá de Costa Rica. No sé qué hora será ya, pero después cualquier cosa les voy a decir que les dediqué el vivo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer lo siguiente. Ah, me olvidé de... Me quedé en la cinta... La cinta de papel. Bien, yo tengo acá ya un espulvero hecho, una maderita. Lo que voy a hacer primero lo voy a pasar como para después poderlo dibujar. Entonces yo, este espulvero ya está pinchado, ¿sí? Y les voy a mostrar rápidamente cómo pasarlo. Todo puede fallar, ¿eh? Acá, ¿eh? Porque como todo está en vivo y tengo todas las cosas acá cerca, puede ser que falle y que se me caiga todo. Y que haga un desastre, un descontrol y que, bueno. Y que no pasen... No... No me salgan bien las cosas. Todo puede ser. Pero bueno, vamos a ponerle onda y vamos a tratar de pasar. Sí, primero lo que tengo que hacer es poner el espulvero en la madera. Sí, como punto uno. Punto dos. Ahora voy a ver si lo puedo... Si puedo... Vamos a hacer una cosa. Antes de hacer todo este descontrol que estoy haciendo. Voy a intentar bajar un poco la cámara para que se pueda ver bien cómo voy a pasar el espulvero. ¿Sí? No sé si se llega a ver acá. Bueno, lo que tengo... Entonces, vamos a pasar el diseño. ¿Cómo se pasa? Se pasa de la siguiente manera. Yo hago esto así. ¿Sí? Y va saliendo... La ceniza. ¿Sí? Uy, estoy haciendo un lío bárbaro. A Marilu, ¿no? Está mi querida vecina Marilu. Le mando un abrazo grande porque es mi fan número uno y ella me sigue en todos los vivos. Ahora se está lanzando también a hacer sus propios vivos. Todavía no encontré muy bien la temática, pero ya pronto va a armar unos cuantos vivos con cosas para que las puedan seguir. Así que bueno. Bueno, a ver. Vamos a ver si funciona, ¿eh? O no funciona. Sí. Funcionó. Fíjense cómo queda... ¿Sí? Traspasado el diseño. Bueno, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Una vez que tengo esto y voy tirando las cosas, hago esto así, miren. Voy a soplar a la cámara. No, a un costado. Para sacar el excedente del polvillo. A ver, acomodamos mejor. Para que se pueda ver. Yo no entiendo por qué no se ve esto. ¿Qué es lo que pasa? Que no se ve muy, muy, muy bien. O sí se ve. ¿Se ve bien? Ahí. Bueno. Bueno, voy a sacar esto. Lo voy a sacar, el espúlvulo ya lo saco. Lo voy a dejar en un costadito. Voy a... Vamos a probar, como les dije, estas pinturas ticas florecentes. Es la primera vez que las voy a probar, ¿eh? Porque en realidad hace ya bastante tiempo que las traje. ¿Cuánto hace que fuimos a Costa Rica? El año pasado, para las vacaciones inviernos. ¿Sí? Todavía se podía viajar. Y se podía visitar amigos. Así que, bueno. Ahora lo hacemos en forma virtual. Porque otra no queda. Bueno, che. Me está costando sacar estas pinturas. Están muy lindas. De la cajita, pero... ¡Ah! Un lío bárbaro para sacarlas de... De ahí. Por Dios. Bueno, acá tengo todas. Miren. Las pinturitas. Miren los vasquitos. Qué lindos. Observen. Les voy a mostrar uno. Para que vean. Lo bonito que son. Así que, bueno. Vamos a tratar de hacer entonces... Eh... Utilizar estas pinturas. Para... Para pintar. Otra cosa. Para pintar la técnica del filete. Pero con estas pinturas. Bueno, voy a usar este pincel. Que es un poco más ancho. Este es un pincel ya que es de batalla. Llené todo de... La verdad es un descontrol bárbaro con todo esto. Tendría que sacar a ver. Se me está cayendo todo. Dios santo. Y no tengo lugar. A ver la mesa. Esto acá con todas las cosas. Si escuchan un golpe. Es que se me están cayendo todas las cosas encima. Bueno, acá está. Pincel. Este pincel es un Trimai. Número 3. Esta marca no hace más pinceles así largos. Estos pinceles los había encontrado una vez de remanente. Y me gustaron. Bueno, a ver. ¿Qué podemos usar? Vamos a usar para los hormatos. Voy a probar este verde. A ver qué onda. Esta supuestamente... Supuestamente... Dice... Ah, y están cerradas selladas también. Ah, y estreno, estreno. Bueno, a ver. Para que vean que no les miento. Que las estoy probando por primera vez, eh. Miren. Miren. Qué cosa bonita. No me digan que no es una belleza esto. Uy, estoy enchastrando todo. Voy a... Lo voy a retirar ya, entonces. A ver, lo voy a retirar. Así. Y vamos a probar. Estas pinturas. Fluor. Que traje de Costa Rica. Pero que en realidad no son de Costa Rica. Dice... Témpera Cantilam. Dice contenido. 6 frascos. Ingredientes, agua, pigmentos y aglutinantes. Neón. Pero... Pero... No dicen... Uso madera cerámica. Cartón, cuero. Bla, bla, bla. Eh... Producto centroamericano. Hecho en Nicaragua. Dice para... Filiacor. Sociedad Anónima. ¿Sí? Esas pinturas, entonces... Que yo las traje de Costa Rica. Pero son nicaragüenses. Vamos a ver. ¿Qué es lo que pasa... Con estas pinturas? Parece... Aparentemente... A ver, voy a sacar las cosas para que se vayan viendo. Aparentemente... Me parece... Que el color... Está buenísimo, buenísimo. De verdad, eh. Parece que sí, eh. Esto sí parece que puede andar, eh, gente. Estoy emocionada porque es la primera vez que las estoy probando, estas pinturas. Y me parece... Que son... Que son... Un regolazo. Yo no sé... Si acá... Hay... Algunas pinturas así... Tipo... Tipo... Tipo flujo. No... No he visto... O quizás puede ser que haya... Que las traigan... Que las traigan, obviamente, de... De allá, ¿no? Pero... Bueno, a ver... Vamos a ver... Vamos a ver qué es lo que pasa. Sí. La única macana es que como llené todo de polvillo... Me... Me molesta un poco. Soy un poco magnática con este tipo de cosas. No me gusta mucho. Soy una pintora que no le gusta enchastrarse mucho. No... No me va ese... Eso de... Porque tengo que pintar, me tengo que enchastrar toda y todo eso. Les digo... Una cosa... Ya que... Nunca las había probado. Tienen como hasta un tinte parece metalizado. No dice nada en la caja de esto. Pero miren... El color que tiene. La verdad... Que me están gustando mucho estas pinturas, ¿eh? Ustedes vieron que yo siempre vengo chillando y protestando con todas las pinturas. Y que qué sé yo que esto y que lo otro. Pero estas pinturas... La verdad... Me están gustando bastante. Parece que son muy lindas. Y vamos a ver... A ver cuánto tardo de pintar esto. Vamos a tratar de hacerlo rapidito también. Porque tampoco voy a estar... Toda la noche acá... Pintando con las pinturas estas nicaragüenses. Para ver... Para ver qué onda. Pero bueno... Ahora yo las estoy aplicando al filete. Y... En otro momento voy a hablar más acerca de... De los colochos costarricenses que les decía... A lo que nosotros les llamamos... Ornatos... Les llaman colochos. Colochos... Quiere decir rulos. Y ornamentar... Significa decorar acá. Así que... Hay bastantes similitudes. Yo quedé sorprendida. Con eso. Hay bastantes similitudes. Y diferencias... En las formas. En el color. En el... En el momento de dar luces y sombras. Es como una cosa... Yo no sé si es que estoy yo re loca. O me da una sensación como que... Que son así tipo metalizadas. Y también... Tengo unas pinturas... Metalizadas que traje. De allá de... De Costa Rica. Que bueno... En realidad por eso tengo unas cuantas pinturas y cosas que... Así raras. Que... Que nunca me animé así. Las traje y dije... Bueno, las voy a probar en algún momento. Pero bueno... En realidad parece que yo... Tuviera tiempo de sobra. Pero... La verdad... La verdad... La verdad... La verdad... Es que... Yo trato de hacerme el tiempo para hacer las cosas que me gustan. Pero... A veces... No da... Yo en realidad tendría que estar haciendo 800.000 cosas más. Pero bueno... Se hace... Se hace lo que se puede. Y uno bueno... También... Este paso que va probando... Los materiales y las cosas. Lo pongo así al revés. Como para que ustedes puedan ir viendo como... Como quedaría, ¿no? Este... Dibujo lo hice en vivo... En un video, si lo quieren ver... Que está en mi Instagram... Larita Filetes. Ahí, si quieren, en el Instagram... También tengo... Un montón de... De dibujos... Con acuarelas... En lápices... Con distintas temáticas... De fileteado... Con influencia de fileteado... Y ese tipo de cosas... Y también... En el YouTube... Estoy como... Larita Filetes. ¿Sí? En el único lugar que estoy como... Cristina Lara Fileteada Porteña... Es... Acá en... En el Facebook... Y en mi página de Facebook... También si me buscan... Estoy con el mismo nombre... Cristina Lara Fileteada Porteña... Acá... En este... Mi Facebook personal... Obviamente que... Quedaron algunas personas... Nada más que... Bueno... Como están ahí... Y... Diríamos... No... No molestan... Las dejé... Pero... Saqué a un montón de gente... Porque... Como les digo... A veces uno... Abre un Facebook... Para divertirse... Que se yo... Y te juzgan... O no te hablan nunca... Y de repente pusiste algo... Y no les gustó... Lo que... Lo que vos pusiste... Esto no lo debería hacer... Porque en realidad... En el centro... Dije... Es lo último que se pinta... Pero lo voy a hacer esta vez... Solo porque tengo ganas de hacerlo al revés... Pero no es así... ¿Sí? Haz lo que yo digo... Y no lo que yo hago... Dice el dicho... Bueno... La verdad que están muy lindos... Estos colores... Me están emocionando... Porque de verdad... Que... Yo no sabía que son así como metalizados... Voy a probar entonces ahora este... Vamos a abrir... A ver qué pasa... Re lindo... Ahora les muestro de cerca... Para que vean cómo queda... No sé si se llega a ver... Que es como una especie de... Metalizado... Otro día... Ahora estoy haciendo la prueba acá en el blanco... Pero otro día voy a hacer la prueba... Con el fondo negro... A ver qué pasa... Bueno... A ver... Miren acá... Otro... Para que vean... Abierto acá... En el momento... Sí... Uy... A ver qué pasa... Sí... Es re flúor esto... Es re flúor... Miren qué bueno que está... Es re emocionante... La verdad... La verdad... Hermosos... Hermosos estos colores... Así que... Miren qué... Belleza... Bueno... Vamos a pintar entonces ahora... La florcita esta... Para ver qué onda... Y en realidad... Ya ahora que me emocioné... Y veo qué... Estos colores están... Geniales... Voy a... A mezclarlos... Con... Con otros... Este... ¿Cómo es? Con otros... Acrílicos... De otro color... Para ver cómo... Cómo queda... Pero... Por lo que veo... Esto... Es una genialidad... Así que entonces... A los colores nicaragüenses... Les vamos a poner... De calificación... Un 10... Un 10... Un 10... Porque son genioles... Y la verdad... Además... Por lo que estoy viendo... Fíjense... Acá tengo... Fíjense... La verdad que... Se ve que también... Son bastante buenos... Los pigmentos... Porque cubrir... Cubren bastante... Bastante bien... Así que... Así que... La verdad... Muy... Pero muy emocionada... Con estos... Con estas... Témperas... En realidad dice... Témperas... Nicaragüenses... Están buenísimas... Y cuando secan... Dan así... Pareciera como que... Si tuvieran por eso... Como brillitos... No sé... La verdad... Buenísima... Ahora vamos a hacer... Vamos a abrir otro... Para hacerle los bordes... A ver... ¿Dónde dejé la...? Le voy a hacer... Los bordesitos... Con... Con esto... ¿No? Podría... Podríamos ver... No sé... Ya que estamos abriendo... Vamos a abrir... Vamos a abrir este... Que es como un azul... No me sale el nombre ahora... No es azul marino... Azul... ¿Eh? Azul cobalto... ¿Puede ser? Eh... Ultramar... Ahí está... No me salía... Es como un azul ultramar... No me salía el nombre... Pero... La verdad... Y esto lo podemos usar... Este... Azul ultramar... Lo vamos a usar... Para... Vamos a hacer una cosa... Lo voy a... Voy a usar un pincel... Más finito... Este... Que este también... Este es de allá de... De Costa Rica... Vamos a hacerle... Acá... Una especie de sombra... A la... A la... A los acantos... Y la... Para que lo saque un poco más... Sí, yo no sabía... En la caja no decía nada que... Si tenían así metalizado o algo de eso... No, no... Yo... Decían... Témperas... Así... Comunes y silvestres... Y... Bueno, están buenísimas... Vamos a poner así acá también... Ahí... Y ahí... A las hojas... Para que... Vayan... Saliendo un poco más... En realidad... Esto las estoy haciendo distintas... Les estoy dando... A ver si se ve bien... De los dos lados... A la hoja... Para que... Que salgan... Un poco más... Sí... Porque estoy pintando con otro tipo de... De pinturas... Que nunca había probado... Y... Bueno... Quería ver... A ver qué... Qué pasaba... Si fileteaba con estas pinturas... Si hacía un diseño de... De filete con estas pinturas... Que la verdad... Mal... No vendría... Para hacer... Eh... Así... Una especie de filete de flúor... Y ya que estaba... Miren... Lo que voy a hacer es lo siguiente... Aprovechando este mismo azul... Porque no tengo ningún otro... De los que tengo acá... Tengo este amarillo... Naranja... Y este... Que es un poquito más oscuro... Pero no es... Lo que voy a hacer... Es con el mismo azul... Le voy a dar así... Unos toques... Y sí... Pasa lo que suponía... Queda como si fuese... Sobre... Sobre... El azul... Sobre... El flúor este... Me da como... Como una especie de... De violeta... Así que... Así que... En este caso... Si le quisiera dar proyectada... Le voy a dar las proyectadas... Total... Es sábado... A la noche... No... No... Y podemos... Podemos seguir probando... Y le voy a dar... Entonces... El borde... Se lo voy a pintar... ¿Con qué color se lo podría pintar? Lo voy a pintar directamente... Aún más... Y vamos a usar directamente... Este... Este mismo azul... Porque me gusta... Si... Sabes que también tiene como una... Como una onda así... Metalizada... Que bueno que está... Y después tengo... Otras también... Así... Para probar... Que no son flúor... Son... Supuestamente... Con pigmentos... Comunes... Opacos... Así que en otro día... Otro día lo vamos... A probar... A ver... Qué... Sucede... Con... Estas pinturas... Y bueno... También hay que... Habría que probar... Que ya lo... Lo vamos a hacer... Si sobre el blanco... Se ven así... ¿Qué es lo que pasa? Si la probamos... Los probamos directamente... Sobre el... Sobre el color negro... ¿No? Así que bueno... Vamos a seguir probando... A ver... ¿Qué es lo que sucede? Acá se me borró... Un poco... Eh... La forma... Entonces medio como que... Voy a tener un poco que... Inventar... Lo que tiene... Pasar directamente... Del espulvero... Y pintar... Es esto... ¿No? Que si después... Se te borra... En el dibujo... Una de dos... O... O lo tenés que... Medio acordarte... Inventarlo... O... O sonaste... Si... Otra no queda... Así que... Bueno... La verdad... La verdad... Me gustaron... Mucho... Estas pinturas... Eh... Venía... Venía chillando... Porque... No... No... No me venían gustando... Las pinturas... Y las cosas que venía... Que venía probando... Venía un poco desanimada... Con ese tema... Pero... Pero ahora... La verdad que pintar con... Con estas... Me gustó... Eh... Porque... Pienso que incluso... Por ahí... Quedaría mejor... Para hacer más diseños... Más que de filete mexicano... Con esto... Pero igual... Bueno... No está darle... Darle un toque... Distinto... Si... Para probar... Que es lo que pasa... Con un diseño... Sencillo... Común... Desfileteado... Si... Básico... Y... Cambiarle... El tema de... Para ver que pasa... Con... Otros colores... Que no son los tradicionales... ¿No? En este caso... Porque... No son colores... Fluor... Y estos colores... Obviamente... Son témperas... Así que son... Más para... Para otra cosa... Bueno... Ven como... Como de a poco... Va... Va cambiando... Yo acá lo único que hice... Es solamente darle las bases... Y lo que... Voy a... Voy a hacer... Lo que no sé si... A ver... Voy a probar... A ver... Que es lo que pasa... Con este... Con este naranja... Que no abrimos... Vamos a abrir... A ver... Que pasa... Miren... Ahora esperemos... ¿No? Porque una vez que... Que están abiertas... A ver... Cuánto tiempo duran... ¿No? Ese es el problema... El problema... El problema de las... De las pinturas... Bueno... Mantener... Aparentemente... Se mantuvieron... Bastante... Bastante bien... Si... Al estar así... Selladas... No hubo como... Como un problema... Ni nada... Bueno... Me estoy enchastrando... Bueno... Entonces... Otra de las cosas... Que voy a hacer acá... Vamos a probar... De hacerle... Un filete así... Lo más cerca posible... Lo voy a hacer ancho... También para que se pueda... Se pueda ver un poco... ¿No? Sí, sí... En el fondo... Blanco... Lo que... Lo que hace... Me parece... Es darle... Esta cosa así... Tenemos que probar... ¿Qué es lo que pasa? Si apago la luz... ¿No? A ver... Apagame... Apagame un toque de la luz... Que... Que vamos a probar... A ver... ¿Qué pasa? Ya que estamos acá... Con esto... A ver... ¿Qué pasa en vivo? No... No... No, 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 no... No funciona... Quizás... Habría que probar... ¿Qué es lo que pasa? Hacerlo... Sobre... Sobre... Sobre un... Fondo negro... ¿No? Me parece que... Bueno, bueno... Ya entonces... No funciona... El flujo... Esta pintura... Es nicaragüense... Mucho Nicaragua... Mucho blablabla... Pero me parece que ya... Son retruchas... Ahora ya... Estaba bien... Estaba contenta... Y ahora ya me estoy erojando... Con estas pinturas... No sé... La verdad... A ver... ¿Cuánto? ¿Cuánto habían costado? Treinta y siete... Tres mil setecientos treinta... ¿Cómo es? Pesos... Polones... Polones... Sí, no me acuerdo... Todo para qué? Para probarlas acá... Y qué sé yo... Pintar en vivo... Y que no funcione... El que ande en flujo... No funciona que se ve en flujo... Yo les dije... Que todo podía fallar... Así que bueno... Bueno, no sé... Igual de todos modos... Me gustan... Me gustan... No me voy a enojar tanto... Porque es algo... Algo distinto... Y al menos... Por ahora no había... No había visto nunca... Acá... Así que están... Están buenas... Están buenas... Están buenas... Me gustan... ¿Qué vamos a hacer? Ya que tenemos todo esto así... Ahora... Lo que voy a hacer es lo... Siguiente... Le podría... Brillo... Si le meto esta... A ver... Voy a probar... A ver qué es lo que pasa... Si le meto... Esta que no abrí... La voy a probar... De abrir... Quizás también estarían buenas... Estas pinturas... Para hacer... ¿Qué es lo que pasa acá? Que no se... No se abre mucho... Ahí va... Quizás lo que puede llegar a ser... Vamos a meter a ver con... Con este pincel... Espero que después no se me empiecen a poner así tipo gomosas, ¿no? Ese es el único problema... A ver... Si le doy acá los toques de brillo... No... No se ven... ¿Ves? No... Sobre esto... No se ve nada... No sirve para esto... Pero... A ver... Vamos a ver... Vamos a probar... A ver qué pasa... Si yo le hago, por ejemplo... Un filete... Casi pegado... Ahí sí... Ahí sí se ve... Ahí se ve... Entonces... Vamos... Con un doble filete acá... De estas pinturas... Fluor... Para darle seguramente... Algunos toques de brillo... A la hoja... Le tendría que... Meter... Quizás... Blanco... Pero bueno... Ahí... Ahí anda... Vamos a... Darle a toda la vueltita acá... Y después... Vamos a ir probando... Y yo calculo... Tendría... Voy a hacer la prueba también... Que... Estas pinturas... Deben funcionar... En tela... Porque... En realidad... La pintura para tela... Dice... Pintura para tela... La la la... Y también en medio chamullo... Porque yo... Pinto con acrílicos... Y es lo mismo... Así que... Voy a hacer una prueba... Para desmitificar... También... ¿Ven cómo va quedando? Y las... Voy a usar estas pinturas... Fluor en tela... Para ver cómo queda... Que seguramente van a quedar... Van a quedar bien... Y ahora lo que voy a hacer... Sí, también... Vamos a... ¿Cómo es? Hacer... Las... Son... Uy, no puedo cerrar esto... ¿Qué pasó? Tomá, no puedo cerrarlo... Bueno, después lo voy a cerrar... Ah, quedan ahí en un costado... Voy a... Eh... Hacer... Un grisecito... Para... Eh... A ver, lo voy a sacar acá... Blanco... Para hacer... Las proyectadas... Vamos a hacerlo acá en un costadito... Vamos a sacar un poquito de blanco... Este ya es... Eh... Blanco común... ¿Sí? No venían en... Con estas pinturas... Eh... Colores así comunes... Pero bueno... Vamos a probar de ahí... A hacer... Un grisecito... Y... Más que nada para hacerle las... Las proyectaditas, ¿no? Porque si no es como que... Queda como medio medio... Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya que estamos... Vamos a... Probar de hacerle... Uh... Muy oscuro gris este... Pero bueno... Ahí vamos... Vamos a correr esto acá... Y vamos a... Hacerle... Las... Proyectaditas... A todos los... Hornatos... Para ver... Como que... Esto... Yo me imagino... Que debe... Que debe... Que debe... Quedar... Bien... Como decía... En la... En la... En las telas... Sí, sí... Bueno... Y ahí va... Cada vez tomando más forma... Vamos a hacerle acá también... De los dos lados... Como les decía... Como para... Para regresarlo un poco más... Lo que tiene... Que esta... Esta composición... Las dos zornatitos... Con las florcitas... Es algo... Muy básico... ¿No? De filete... Pero bueno... Sirve más que nada... Como para... Para ejercitar... Y ese tipo de cosas... Uy, acá se me fue... Bueno, no importa... Más o menos... Ahí ya va... Tomando forma... Y bueno... Me faltaría... Hacer lo que les dije... A ver... Si lo puedo... Vamos a probar con... Con el blanco... A ver qué pasa... Si le meto directamente... Mezclado con... Con este... Otro que tenía... Fluor... A ver... Una cosa así... A ver si le puedo hacer... Los brillitos... Sí, ahí... Ahí andarían un poco mejor... A ver... Ahora les voy a mostrar... Para que vean... Cómo quedaría... Los brillitos... Lo que hice fue mezclar... Esta... Sí... Fluor con blanco... Y... Bueno... No es... Uo... Pero... Por lo menos... A ver si se ve ahí... De cerca... Por lo menos para darle... Un toque... De brillo... Bueno... Y en qué... En qué hora estamos ya... Cuánto... Cuánto tiempo hace que vengo pintando... Que ya medio como que... Cuánto tiempo hace que vengo pintando... Mucho... Mucho tiempo... Los vivos... No pueden durar... Más... De 10 minutos... Porque si no... Todo el mundo se aburre... Me parece... Pero bueno... Bueno... Y entonces... Así... Quedaría... Una... Un cuadrito... Fileteado... Con... Los colores... Estos... Fluor... Así que... Que bueno... Voy a ver... Porque ya creo que se hizo muy tarde... Me quedo a tomar unos mates... A comer... Alguna cosa rica... Y así... Más o menos... Quedaría... Eh... El cuadrito este... Determinado en vivo... Que ustedes vieron... Como es... Pasar... Pasar el espulvero... ¿Sí? Darle las bases... Que se las dimos en este caso... Con... Como es... Con los colores... Estos fluan... Y... Eh... Y después las luces... Y las sombras... Y todo eso... Así que bueno... Eh... Espero que... Que les haya gustado... La propuesta hasta el día de hoy... Los materiales... Estos... ¿Sí? Las pinturas de Nicaragua... Pulgar para arriba... Muy, muy buenas... Recomendables... Así que bueno... Después iremos probando... Cómo... Queda... En... En otras superficies... ¿Sí? Porque me gusta el brillo que tienen... Y todo eso... La verdad que le... Tienen... Unos colores muy vivos... Muy lindos... Así que bueno... Les agradezco... A todos por estar por ahí... Del otro lado... A mi vecina Marilu... Principalmente... Que siempre me está haciendo el aguante... Con los vivos... Y todo esto... La quiero ver filetear... En algún momento... Me parece que... Les voy a decir que se cruce... Y vamos a hacer un fileteado en vivo... En ambas... Así que bueno... Me despido... Y será hasta... Hasta muy pronto... Y... Chau... Chau, 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 chau...